¿Qué forma de explicar? Ojalá todos los médicos tuvieran esa facilidad, ese don, para que uno salga tranquilo de un consultorio. ¿Cuántas mujeres le dicen, no, aquí le veo virus del papiloma humano, mejor vaya y hagas eso, pero doctora, no, 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 eso es gravísimo, mejor apaga y ya sale la señora aburrida al consultorio y se meten a internet y peor. Y en Google lo único que uno le dice es cáncer, muerte, primera forma del cáncer mal, todo ese tipo de cosas y sale uno más paniqueado. Bueno, ya hemos visto cómo se hace el examen, resulta que me dan el diagnóstico, no es del papiloma bueno, sino que me tocó el malo, porque eso a veces es lotería, pero me dicen está inactivo o me dicen por el contrario está activo, que debo hacer, ¿cuál es el paso a seguir, doctora? Bueno, entonces eso depende. Entonces, si lo que, si el diagnóstico se hizo por una citología alterada, depende de la edad, lo que sigue es el test de PBH. Entonces, importante, el test de PBH, según la guía colombiana, se debe hacer en mayores de 30 años. Pero en el año 2020, en abril, la guía americana baja la edad, a pacientes desde los 25 años se pueden hacer el test de PBH. Entonces, para que sepan que algunas EPS les puede decir que no, si tienen menos, entre 25 y 30 años. Y menos de 25 años, el test de PBH no se debe hacer y es una razón muy poderosa para que no lo vayan a pedir. Y es porque a la mayoría de las pacientes les puede dar positivo. Entonces, todas se van a paniquear, se van a angustiar, van a decir que tienen cáncer, van a pensar que se van a morir y no es así. Entonces, ser muy conscientes que si piden el test de PBH antes de los 25 años, no se los deben hacer. Por ende, no lo deben pedir. Y ya lo otro es saber, lo que Holguita me preguntó, entonces, una citología alterada con test de PBH positivo, depende del tipo del PBH que le dé. El siguiente es como escalón diagnóstico, es lo que me preguntaron ahorita, es hacer una colposcopia para yo confirmar si lo que nos salió en el test de PBH en la citología, si es, voy a inventar. Le dio una lesión de bajo grado. Entonces, lo que yo estoy viendo en el microscopio, veo una lesión, tomo una pequeña muestra, tomo una pequeña biopsia, eso lo mando a estudiar. Y el patólogo me confirma, sí, es una lesión de bajo grado. Y les tengo la mejor noticia del universo para las que les da lesiones de bajo grado. El 80% de las pacientes devuelven solas las lesiones. Voy a volver a repetir, el 80% de las pacientes devuelven solas las lesiones. O sea, se reviente. Solo un 20% van a progresar. Y con relación a la pregunta del millón, el test de PBH positivo que más o menos se estima que al año ya el 90% de las pacientes han limpiado el papiloma virus humano de alto grado. Y solo un pequeño porcentaje persiste. Entonces, cuando el PBH está positivo, indicación es hacer un nuevo papiloma virus humano al año. Es cierto que el estrés no aumenta y que el estrés muchas veces es el disparador del papiloma. Bueno, entonces es importante. Yo les digo, prométame que no va a estar estresada, prométame que va a salir bien. Yo se lo prometo, doctora. Y salen a llorar. Y salen a llorar. Lo primero, si una citología es alterada, no necesariamente significa que tengan cáncer. Es lo primero que tienen que pensar. Importante, factores de riesgo para cáncer. O sea, para que la lesión progrese. El estrés, el cigarrillo, la promiscuidad. Porque con la promiscuidad aumentan el riesgo de tener más papiloma virus humanos. Entonces, pueden tener más probabilidad de que esos papilomas que ya tienen o esa lesión cervical que tienen ya no la pueda limpiar el cuerpo. Siguiente, deben usar condón. El uso de condón y cada vez se habla más en patología cervical y en alteraciones cervicales que se debe usar condón para prevenir la nueva entrada de nuevos papilomas. Y recuerden, las pacientes piensan que el condón protege el ciento por ciento. Eso no es así. El condón solo nos protege para cada entidad. Yo tengo en mi Instagram un post de eso para cada entidad cuánto protege. Entonces, por ejemplo, en relación al PBH nos protege solo un ochenta por ciento. Entonces, doctora, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque recuerden que hay lesiones que quedan en la base del pene o en los genitales externos de las mujeres. Entonces, lo mismo con el herpes, lo mismo con el VIH, lo mismo con las úlceras de la sífilis y recuerden que los condilomas están por fuera. Entonces, el condón tampoco protege el ciento por ciento, pero es la única estrategia que tenemos para enfermedades de transmisión sexual. Esto está como de papel y lápiz para apuntar todos los datos que la doctora Lida nos ha entregado. Pero, Janet, está con nosotros en la línea. Qué rico saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Debes tener consulta para la doctora. Adelante. Sí, quería averiguar si las personas que ya no tenemos matriz nos ponemos, nos podemos hacer citología. Excelente tu pregunta. Muy buena pregunta. Gracias. Me encanta la pregunta. Ahí la respuesta es depende. Si la causa por la que te sacaron el útero o la matriz, una de las principales causas por las que sacamos el útero de los ginecólogos es por sangrado, adenomiosis, causas de que te estás vaciando en sangrado y no se te pudo corregir con otras formas de manejo, no requieres más citología. ¿Por qué? Vamos a devolvernos al principio del programa, porque hacemos citología para buscar cáncer del cuello uterino. Cuando yo hago una histerectomía, yo saco el cuello del útero, yo saco todo el útero, incluyendo esta parte, y dejo la vagina hasta acá. Si la paciente se le saca el útero por causas no oncológicas, no requiere más citologías. Pero si la causa de la cirugía fue cáncer de cuello uterino o algunos cáncer, requieren citologías el resto de la vida. Claro, porque como decía ahorita, puede volver a aparecer. Puede volver a aparecer o se hacen siembras en lo que queda del techo de la vagina, que se llama cúpula. Entonces, si la causa fue por sangrado o por otras, no requiere más citología. Pero el virus no se disemina, o sea, no puede ir a otras partes del cuerpo. Claro, en vagina, vulva, ano, pene, laringe, pero no hacemos de rutina seguimientos. Es más, ir al ginecólogo a examen físico, por eso ponemos un espéculo, por eso miramos las paredes, por eso miramos la vulva con el ojo, ¿cierto? Y porque las pacientes piensan, ah, si ya no tengo útero, ¿para qué vuelvo? No es así. Nosotros en el examen ginecológico evaluamos los senos, evaluamos la piel de la vulva, evaluamos la vagina, que no hayan lesiones, ¿cierto? Entonces, deben seguir haciendo su chequeo rutinario mínimo cada año si no tienen más lesiones a ginecólogo independiente de que no tengan útero. Saben que no hemos preguntado con la doctora y acá precisamente es una de las preguntas de una de nuestras televidentes de métodos preventivos también o que nos pueden proteger, como por ejemplo, la vacuna, ¿verdad? Entonces, nuestra televidente pregunta que, pues, si ya la persona, la paciente está grande, dice 24 años, y no se vacunó cuando era pequeña, si todavía está a tiempo para vacunarse y dónde lo puede hacer. Ahí está la pregunta. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar de vacunación. Eso en medicina se llama prevención primaria, la vacunación, y también hábitos de vida sexual responsable, es otra forma de prevención, como les he explicado ahorita. Vacuna, ideal, población perfecta, población ideal, y sin miedo, valga la cuña por el antecedente que hubo en Colombia hace unos años, los niños y niñas, niños y niñas, hombres y mujeres de nueve años. Es la población perfecta e ideal para vacunarse. En Colombia, en los niños, el POS, o sea, el plan obligatorio de salud, no cubre para los niños, hombres, pero invito a las mamás. Yo, por ejemplo, tengo un hijo hombre y cuando Jero cumpla nueve años lo vacunaremos. Y a las niñas se los cubre desde los nueve hasta los diecisiete años, se los paga el Estado como el programa ampliado de inmunización que se llama PAI. O sea, se los cubre. Y con relación a pacientes mayores, hasta antes se decía que solo se debían vacunar hasta los veintiséis años, pero no es verdad. Ya hay unos estudios que los han ido corriendo hasta los cuarenta y cinco años. Porque recuerden que la vacuna no solo nos protege de cáncer de cuello uterino, sino de los otros cánceres. Y porque se separan a los cuarenta y pico. Y porque se separan a los cuarenta y pico. O sea, que la alargaron porque hay un pico de separación. Entonces vamos a darle a las que se separan. A los cuarenta y cinco. La gabelito. Importante. Existen dos tipos de vacunas. La más común, no puedo decir comerciales. No. La más común nos cubre cuatro serotipos. El seis y el once que son los que producen los condilomas, o sea, las verrugas de los genitales. Y el dieciséis y dieciocho que son los que más juntos producen el cáncer de cuello uterino, vagina y vulva. Pero hay una más pinchada que cubre nueve serotipos. Ha entrado a Colombia, pero se desabastece muy prontamente. Es costosa. Esto no tiene publicidad porque no vamos a decir marcas ni nada. Pero en el orden de cuánto podría estar costando esta vacuna. La de nueve. Sí, por ejemplo, o cualquiera de las dos. Porque las mamás de las que tenemos hijos hombres y queremos que nuestros hijos hombres tengan también una sexualidad responsable en el momento en el que les llegue. Obviamente deberíamos estar pensando. Ah, pero la de más o menos. O a los niños no se los cubre. Más o menos la de cuatro serotipos. Voy a decir un estimado, me puedo pelar, pero es un mazo. Puede estar alrededor de ciento treinta y pico, ciento cincuenta. Y la otra si entró muy cara. Yo tengo el valor exacto en el celular. Creo que entró como a trescientos y pico cada dosis. ¿Y cuántas dosis son? Trescientos y cincuenta y seis, creo. ¿Y cuántas dosis? Tres dosis. O sea, que yo me la podía poner. Yo me la podía poner. Sí. Si es paciente, si iniciar vida sexual nueve años, son dos dosis. Si es paciente mayor, ya ha iniciado vida sexual, son tres dosis. Entonces, ¿qué hicieron? Como llegaron tan poquitas dosis de la pinchada, digámosle así, porque no puedo decir comerciales, de la que son nueve serotipos, ¿qué hicieron? Amarraron las dosis y les dijeron páguelas de una a ver las tres y viene tanto, tanto, porque hay muy poquitos. O sea, que no hay que llegar con un millón de pesos. Sí, más o menos. Sí, casi. Pero son nueve, divida entre nueve. De a ciento y pico a cada serotipo, no se lo saca. Pero les tengo una mala noticia. Esa que les voy a decir es muy importante. Entonces, si me vacuné, ¿tengo que hacer seguimiento? La respuesta es sí. ¿Por qué razón? Porque hay más, alrededor de cuarenta, sesenta, serotipos de PBH de alto grado que tiene atracción por los genitales. Entonces, quedamos con muchos otros sin cubrir. Entonces, de por vida, si estén vacunadas, se tienen que hacer test de PBH o citología, dependiendo de la edad. Él es lo que el COVID, se vacunó, pero le puede dar lo mismo. De pronto, por eso no ha sido tan expuesta la vacuna en las mujeres hasta los cuarenta y cinco años, precisamente por eso. Porque, de todas maneras, tenemos que seguir haciendo de manera prevención. Una mujer de cuarenta y pico dice, de todos modos, tengo que ir, ya que me la voy a poner. Lina, con lo que dijiste ahorita, ¿sabes qué pasa? Es que ambos son virus y los virus son muy solapados en el sistema inmunológico. Entonces, si vos tuviste una infección por papiloma, virus humano, tu sistema inmunológico no genera una inmunidad de por vida, no genera una inmunidad duradera como el COVID. A diferencia, si es el chuzón, que sí pasa por todo tu sistema inmunológico y reconoce ya el virus malo, muy parecido al virus, que son virus. Los virus son solapados para el sistema inmunológico. Cada que invitamos a la doctora Lina, nos queda faltando tiempo, por más que la invitemos todo el programa, porque habla demasiado bueno. ¿Cómo podemos enterarnos más de este tema y otros temas ginecológicos con usted, doctora? Bueno, las invito a que me sigan en mi Instagram, es la abreviatura de doctora DRA.LidaUribeRio y las espero en mi consultorio. DRA.LidaUribeRio. Qué rico, además, porque de verdad, la forma tan explícita como expone todo el tema es una maravilla y sobre todo que dio muchas noticias positivas, a pesar de que finalmente es un problema, ¿cierto?, que si llega uno a tener este tipo de enfermedad. Porque hay muchas personas que tienen trauma con la citología, por ejemplo, y qué rico que la motivación sea. O con el diagnóstico cambia. Y con el diagnóstico, imagínate. Que todas hemos tenido PBH, que eso se limpia, que nuestro sistema inmunológico, si está competente, nos va a defender. Hay que verle las cosas positivas, que lo cojamos a tiempo, que hagamos un chequeo ginecológico para coger las enfermedades a tiempo. Me encanta. Y le digo que la que vaya a ese consultorio, Félix, es como una tardeada de amiga, no, allá no sale uno. Van a pedir el chocolatico, el pancito y se acomoda con la otra. Para dudarlo, nos separamos un segundito y ya volvemos. Gracias, doctora Liza. Para dudarla, tarde, amigas. La torta de chocolate. ¡Colata, doctora! Venga, vamos a comernos la tortita acá y conversamos bien. Yo ya terminó la citología. ¡Chao!